Hoy, en nuestro segundo programa de la segunda temporada de Voces, tenemos a un autor que reivindica la salvación individual a través de el amor y el amor a cualquier edad. Desde luego reconoces a una persona amante de las letras en el primer minuto de conversación con ella. Quizá los enamorados de las palabras, los albatros de las letras, los bohemios del signo y del significado reconozcamos el estigma los unos en los otros. El estigma de tener que reivindicar ante nuestro público sea cual sea su naturaleza, que las llamadas humanidades son la clave de la libertad. Mi lema, que he adoptado también para Bitácora, a modo de timón, es que la libertad se halla en el conocimiento. La libertad está íntimamente ligada con la capacidad de aprender, con la capacidad de comprender, de sacar nuestras propias conclusiones. Sin todo ello, es imposible desarrollar el espíritu crítico. Y sin espíritu crítico, perdemos nuestra identidad, nuestra capacidad de consciencia de nosotros mismos. Hemos expulsado a las humanidades de nuestra vida y al haberlas expulsado nuestra vida se ha empobrecido, me comentaba Manuel Vilas en la conversación que mantuvimos para el programa Voces y que oiréis a continuación. No puedo estar más de acuerdo. La ingrata ciencia reniega de su madre la filosofía entronizada sobre falacias excátedra vestidas de tecnología. Ciencias y letras falsamente divididas por muros impermeables a las preguntas para muchos. Muros que pretenden delimitar hasta dónde puede llegar la duda. El ser humano parece irremediablemente del complejo de Dios. El personaje principal de la última novela de Manuel Vilas habla de narcisos haciendo referencia a esa autoproclamada clase política que en muchas ocasiones carece de clase y se olvida de la etimología de la palabra política. Esas humanidades expatriadas ayudan a entender estas cosas como también ayudan a valorar la belleza. Para el personaje principal de los besos, que precisamente se llama Salvador, donde hay belleza hay sentido. Donde se encuentra la belleza se encuentra vida. Salvador, como Krzysztof Kievlowski, reivindica el grisol de la vida a través de los colores, que ya está bien de grises como resultado de mezclar blancos y negros. A lo largo de esta apología contundente de la locura de amar que son los besos, Manuel Vilas nos habla de viaje a la belleza de los instantes, a la exaltación de la contemplación overmaniana del preromanticismo francés, al misticismo erótico de un tango, a la clarividencia que llega con el tiempo vivido, esa clarividencia que nos dice que nada merece la pena sin belleza, sin amor y sin misterio. Hablando hace unos meses con John Marcaide sobre su libro Últimas noticias del universo, una crónica novelada maravillosa del cosmos que os recomiendo. John me comentaba que le encantaría debatir sobre la noción de Dios con algún teólogo por qué cosmología y cosmogonía establecen vasos comunicantes en el misterio. ¿Nos parece absolutamente maravilloso un astrofísico y un teólogo enriqueciéndose desde el conocimiento? El misterio no es ajeno a nadie, los misterios no entienden de divisiones entre letras y ciencias, el misterio con mayúsculas, con las mayúsculas que utiliza Manuel Vilas en su novela, es la propia vida y nos ha impulsado a través de la historia, hacia el saber, hacia nosotros mismos. Y si queréis saber a qué saben los besos, leed a Manuel Vilas porque los besos encierran historia, oscuridad, misterios, libertad, tiempo, vida, muerte y colores. Muchos colores y todos con mayúsculas. Gracias Manuel. Como sabéis el programa Voces, podéis escucharlo en YouTube, en iVoox, en Google Podcast y otras plataformas de podcast, así como directamente en bitácora.club. Y ahora sí, os dejo con la conversación con Manuel Vilas, que creo que os va a apasionar. Gracias por escucharme. Bienvenido a Voces en Bitácora Club, que es un espacio en el que honrar a personas que como tú, a través de sus libros y sus publicaciones, ponen esa semillita para un mundo mejor a través del conocimiento, porque nosotros creemos que la libertad se halla en el conocimiento. Así que, bienvenido Manuel. Muchas gracias. Yo también pienso lo mismo. Yo pienso que la libertad está en el conocimiento. Me gusta mucho esa definición. Pues entonces estamos de acuerdo. Creo que estaremos de acuerdo en otras cosas, hablando de los besos. Tu última novela, de la mano de planeta. ¿Un elogio a la locura del amor? Es un elogio a la locura del amor porque sin la locura del amor, sin la locura de un ideal, yo diría. Es un poco lo que pasa en la novela, la construcción de una utopía amorosa. No se puede vivir. Es verdad que el idealista corre el riesgo de decepcionarse, pero quien no construye un ideal en su vida, también su vida a la larga le puede decepcionar. Es una disiuntiva muy humana, ¿no? El idealista tiene mala prensa, pero la vida sin un ideal, pues es una vida muy chata, muy vulgar, muy poco vida, ¿no? Como dices también en los besos, todo da igual si no estás enamorado. Me encantó esa frase. Eso es una afirmación de fuerza. Es que esa afirmación, fíjate que es una afirmación, a mí me parece que es revolucionaria decirla hoy, porque la gente está en otra cosa. Está incluso... La vida sentimental a veces ha pasado a un segundo plano, ¿no? A otras imposiciones. Por ejemplo, la vida laboral, económica, social, es una contundencia avasalladora, ¿no? Y sin embargo, lo que confiere grandeza y fuerza y pasión a la vida de un ser humano es el amor. El amor a otro ser humano. El amor y el amor erótico, el amor fuerte, el amor romántico. Perder la cabeza por alguien. Lo que venía siendo perder la cabeza, estar todo el día pensando en el otro o en la otra. Algo que puede ser que a lo mejor se le permite vivir a los jóvenes, a los adolescentes o nos lo permitimos nosotros a nosotros mismos en nuestros primeros amores y resulta que ha llegado como bien haces esa reivindicación en los besos. Llegamos a la edad adulta. Sí, la gente ya no quiere. Sí, eso es una cosa paradójica. Es decir, la gente llega de 50 para arriba y decide que el gasto que hay que hacer en una pasión amorosa ya no lo quieren hacer. O ya están... Y socialmente está mal visto también. Hay una discriminación por edad en el amor, ¿no? Sí, fíjate que hemos luchado. Llevamos 50 años luchando contra la discriminación sexual, racial, religiosa, política, todas las discriminaciones del mundo. Y la discriminación por edad ahí está. Nadie ha dicho nada de ella. Sí, bueno, hemos visto en el mundo laboral sí que se dice, oiga, ¿cómo vamos a decir la discriminación de no encontrar trabajo más allá de cuando tiene más de 50 años? Eso sí que se ha puesto sobre la mesa, pero los enamorados, la gente que tiene más de 50 años, cuando se enamoran acaban siempre pareciendo personas ridículas, ¿no? La novela busca acabar con esa idea, ¿no? Por una razón. Porque si tú a una persona por edad le dices que ya no puede volver a enamorarse, le estaré diciendo que lo mejor que puede hacer es morirse. Claro, ¿por qué le queda? Claro, sí, pues le queda, yo qué sé, pues, no sé, una vida de jubilado, una vida de personas ya con pasiones muy tenues, muy livianas. No sé, pasear, viajar con el incerso, no sé qué, no sé, no, hombre, no. Yo creo que hay que decirle a la gente que el amor no tiene edad. Ese mensaje a mí me gusta y está en la novela, el amor no tiene edad. Señor, una señora de 80 años se puede enamorar tan locamente como un chavo de 20 años. ¿Dónde está dicho que uno no pueda enamorarse a la edad madura? Y más aún cuando estamos, tú has escrito los besos en el COVID, en la pandemia, ¿no? Has estado durante todo este tiempo terrible que hemos vivido y que estamos aún viviendo y en un momento dado dices una época en la que el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor en una ceremonia de ancianidad y obediencia. Es todo esto que has dicho, es contundente. Hay una parte política en la novela, que es el análisis, que es Salvador, que tiene una mirada muy disolvente y muy afilada, ¿no? En realidad, pues, claro, él está viendo un mundo triste, realmente, un mundo donde no hay belleza, un mundo sin ilusión. Y este fue el mundo de la pandemia y el mundo del confinamiento, ¿no? En donde los mensajes políticos que se nos lanzaban eran todos bastante lamentables y bastante tristes. Había una decadencia occidental. De hecho, se ha puesto muy de manifiesto que la Unión Europea reaccionó, no estuvo un poco a la altura de las circunstancias, ¿no? Vimos y vimos una cosa muy potente, que fue que esa seguridad en la ciencia y en la tecnología y en las instituciones democráticas y en la política... Todos confiábamos en la ciencia, en la tecnología y en las democracias occidentales, en la solvencia científico-tecnológica y política de las sociedades occidentales, especialmente de las europeas, ¿no? Y de repente eso se vio tocado y se vio atacado. Y nos vimos diciendo, bueno, pero no era tan sólido esto que habíamos construido, la ciencia, la democracia, la libertad individual, los valores de la democracia, sobre todo la libertad, ¿no? Y la ciencia y la sanidad. Y de repente viene este virus, cuyo origen todavía no sabemos cuál es, y lo pone todo patas arriba. Y parece que volvemos a la época de la Biblia, ¿no? Parece que entramos en un relato bíblico, ¿no? Y todo lo que creíamos que era sólido y solvente, dejó de serlo. Los hospitales no daban abasto, los políticos mandaban mensajes absolutamente vacuos, en donde lo que predominaba era esto, toda precaución es poca, esto es lo que se nos decía. Sí, sí. No había un liderazgo, no había un Churchill en la política internacional, no había alguien que dijera, bueno, yo sé lo que hay que hacer y aunque sea sacrificando mi carrera política lo voy a hacer. Esto no lo vimos en ningún sitio. Y claro, pues eso Salvador Lobano tanto va viendo esa especie de melancolía política, ¿no? En la que vivimos, en donde no había un líder en ningún lado, ¿no? En ningún país había un líder que dijera, quizás, o no sé, lo que supuso un Obama hace 10 o 12 años, todos los líderes que teníamos eran un poco ilusionantes, ¿no? Por decirlo así. Fíjate que estaba Trump de Estados Unidos. Salvador habla también del presidente, Ben Artisos, por todas partes. Sí, eso te dice. A mí me venga bien. Esto es político, ¿no? Entonces él dice, bueno, estoy viendo, en la televisión veo la creación de carreras políticas y he de suponer que en algún momento esas carreras políticas convergerán con el bien común. Cuando confluyan con el bien común, pues estupendo, pero cuando no confluyen con el bien común, pues quedamos con el vacío de la política, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, tú pones la tele y ves, pues me da igual el arco ideológico que escojas. De gente que dicen cosas que están dichas en una estrategia de consecución del poder. Cada político usa una estrategia para conseguir el poder. Que esa estrategia tenga que ver con el bien común de todos los ciudadanos, pues es la ilusión de la democracia. Ahí radica el tuit de la cuestión, exactamente. Pues eso es una novela política también. Yo necesitaba que esa historia de amor también tuviera un espacio político. Bueno, tú reivindicas el amor, la belleza y la bondad como revolucionarias. Lo has dicho al inicio de nuestra conversación y aparece constantemente en la novela. Yo reivindico la salvación individual. Ya creo que las utopías políticas han caído todas, ¿no? Una detrás de otra. Y que son todas falsas. Y son todas mentiras. Y son estrategias para enloquecer a la gente y no sirven para nada. Y lo único que queda al final es una historia de amor. Que un ser humano pueda vivir una historia de amor. Si va a confiar en que la política de un país o el espacio social le vaya a generar una ilusión de vida importante, pues va a viajar. Está perdido. Eso es lo que yo me voy a decir en la novela. Y eso es una cosa de responsabilidad personal. Genera en tu vida algo que valga la pena ser vivido. Y sobre todo, fíjate en el amor que viene siendo lo testado por la historia de los seres humanos, ¿no? Sí. Pero es que, o sea, él, fíjate, hay una... Mira, en la novela las utopías políticas acaban siempre en devastación. Las utopías personales acaban solo dañando al que la profesa. El que quiere vivir una utopía personal como Don Quijote, Bueno, pues acaba decepcionado, acaba desilusionado solo él. En las utopías políticas acaban decepcionando a millones y millones de seres humanos, ¿no? Y más que decepcionar, con consecuencias trágicas en muchas ocasiones. Y con tragedias y con guerras y con intolerancia y con los totalitarismos, etcétera, etcétera. Pero la falsedad de los mensajes políticos, eso sí que está en la novela. Es decir, ojo, el salvador dice, estos mensajes políticos que me vienen, me da igual desde qué lado ideológico, son falsos. Dónde hay algo de verdad. Porque todo es falso. Y eso también es un tema quijotesco, ¿no? Todo es falso. ¿Dónde encuentro yo algo que sea de verdad? Dice, pues como no sea en esta mujer, y como no sea en el sexo y en el erotismo, que son verdades biológicas, hay una reivindicación de las verdades biológicas. Y una de ellas es el sexo y el erotismo. Y si más allá de allí, el personaje no ve nada. También tenemos el elogio a la naturaleza, un poco a lo Overman, ¿no? De Senancur. Ese elogio entre el entusiasmo y el tedio, la contemplación estática. Porque allí Salvador ve belleza, de la naturaleza. Hay una cosa que él le salva, que es cuando encuentra belleza. Cuando hay belleza, automáticamente hay dignidad. Es que belleza y dignidad es lo mismo para él. Y belleza y dignidad, y belleza y respeto. Es que la belleza, ¿qué es la belleza? La belleza es respeto a la vida. Respeto a la vida. Allí donde se respeta la vida hay belleza, automáticamente. Y eso es, ¿dónde no hay belleza? Donde no se respeta la vida. Ese declara platónico, también. Sí, sí, sí. Absolutamente platónico, sí, sí. Es una novela muy platónica. Es una novela platónica. Bueno, el personaje de Rafael, que es un personaje místico, es el Rafael tan ligado a la arquitectura sagrada, que se llama Rafael como el pintor, donde estudian la residencia de estudiantes, es la academia, ¿no? Nos hace, volvemos un poco a Platón, estás jugando con todo eso, y con los absolutos también, ¿no? Donde está esa belleza, en mayúsculas, el amor en mayúsculas, la pasión. Ese, efectivamente, yo le puse Rafael por el pintor. Eso no lo había visto nadie. Es la primera que lo ve. Tu libro es una joya, está lleno de simbolismo. Sí, ese lo puse yo, pero no lo había visto nadie. Yo lo puse porque había estado en Roma. Lo último que vi en Roma fue una exposición de Rafaelo, y estaba yo, porque Rafael es la belleza, y la belleza misteriosa. Absoluta. La belleza más allá de la belleza. El Rafael de la novela es un visionario que tiene poderes sobrenaturales, porque yo quería un personaje allí que recordara el misterio de la vida y la parte que conecta vivos y muertos, ¿no? Ese halo sobrenatural que sigue estando en el mundo y que hay una reivindicación de lo sobrenatural, que es algo importante. Yo creo que todo ser humano, en algún momento de su vida, le ha tocado lo sobrenatural. No lo sobrenatural en plan, ese me ha parecido un fantasma, o no sé qué, no sé cuántos, o he visto un ovni, o no sé qué. No, lo sobrenatural es decir, ostras, hay misterio aquí, ¿esto qué es? Que puede ser, yo qué sé, una puesta de sol, el mar, un árbol, una caricia de alguien, la mirada de un perro, ¿no? O sea, la vida sigue siendo misteriosa. Y ese personaje tiene ese significado, o sea, sirve a esa idea del misterio de la vida. Exactamente, hablando de misterios, de muerte, de oscuridad, utilizas la mayúscula en algunas palabras. La oscuridad, es que la oscuridad es un territorio sagrado, es un territorio misterioso, no se sabe, yo creo que nadie, o sea, llevamos 40 años de nuevos relatos científicos sobre la vida, y todos acaban dibujando metáforas que recuerdan, ¿qué es eso de la antimateria? ¿Qué es eso de la antimateria? La materia oscura. La materia oscura, la antimateria, la teoría de... Sí, sí, sí. Que sí, que son argumentaciones basadas en la ciencia, pero tienen, parecen metáforas bíblicas también, o una reactualización de los grandes mitos del cosmos, de las distintas civilizaciones, a la hora de recrear o de describir el origen del universo, ¿no? Quiero decir con esto que la vida sigue siendo misteriosa, y que cada vez que aparece un avance científico, el misterio todavía es mayor, ¿no? Porque solo, por ejemplo, todas las novedades que vienen de la física y de la astronomía, vuelven a... Lo que hacen es ampliar el misterio, porque antes el misterio era el sol y la tierra, y la luna, pero es que ahora son millones y millones de estrellas y millones de planetas, en una idea de infinito que está cada día ampliándose, es decir, que la ciencia todavía está ensanchando aún más el misterio, ¿no? Bueno, parece que se expande como el universo, como se puede expandir en un momento dado el amor. Entonces, por eso, a todo eso se le llama oscuridad, que está vinculado también a una cosa que tú has dicho, que me parece que está en la novela, que es en el conocimiento, a través del conocimiento, se alcanza la libertad. Entonces, eso también está allí, en esa idea de la oscuridad, es decir, conocer el lado oscuro de la vida, el lado misterioso de la vida, también sirve a la ampliación de tu libertad. No sé si es casualidad, lo que pasa es que creo que en tu novela cosas casuales hay pocas, que lo controlas todo bastante. Las últimas palabras... Sí, hay una parte más honda, es una historia de amor, pero hay partes más hondas. Bueno, pero hay una parte metaliteraria, que es que todo lo que es a través de lo que él dice, ¿no? Sí, sí, sí. Y él tiene problemas cognitivos. Así es. Sí. Es muy interesante, porque vemos esa oscuridad también ahí presente, y luego lo que le pasó a él, no vamos a desvelar mucho, simplemente pues para que podamos seguir ahondando sobre esto. Él era profesor y se quedó mudo, enmudeció un día ante sus alumnos. Eso también encierra... Sí, es enmudecimiento en hipoico también. Totalmente. Y de repente la vida... O sea, él es profesor de humanidades, es como si las humanidades ya no formaran... Ya no quiere seguir dando... Enmudecen las humanidades. O sea, es un enmudecimiento de carácter simbólico del de ese personaje. Muy, muy interesante. Ya no tiene nada que decir a sus alumnos, ¿no? Yo he sido profesor 23 años y llegó un momento en que me di cuenta de que las humanidades no tenían sentido, ¿no? Estaban como... Estigmatizadas. En un mundo en donde hemos expulsado a las humanidades, están expulsadas de la vida. Y al haberlas expulsados, nuestra vida se ha empobrecido. Exactamente. Incluso nos convertimos en más prestos a obedecer. Porque tú hablas en un momento dado que un acto de rebeldía, por ejemplo, es traducir a Homero. Sí, para él sí. Para él, claro. Si de repente que alguien en este mundo donde todos los saberes están encaminados a la consecución de algo, pues que se dedique a traducir a Homero es absolutamente revolucionario. Revolucionario y de una... Casi místico, ¿no? Pero hay belleza allí. A Salvador todo... Donde hay belleza, hay sentido. Hay sentido. Donde hay belleza, hay sentido. Allí donde encuentra la belleza, dice, aquí hay vida. Así encuentra a Montse, esa mujer un poco perdida en su vida, buscando también respuestas, y la llama al Tisidora. Tisidora, sí. Porque está viendo el Quijote y ve que el Quijote cambia el nombre a su enamorada. Al Don San Lorenzo la pasa a Dulcinea y él dice, pues yo voy a hacer lo mismo porque quiero que ella sea más que la realidad. Y quiero convertirla en algo más allá de lo real. Ese ir más allá de lo real que pasa en el Quijote, pues a Salvador le parece que es una cosa que embellece la vida. Y que es privado. Y que no le hace mal a nadie. A Don Quijote no le hace mal a nadie. Solo se hace mal a sí mismo. Es decir, ¿qué le vas a criticar a Don Quijote? Él vive un mundo imaginario, pero el principal perjudicado solo es él. Y la gente se va a reír de él. No le hace mal a nadie. Bueno, ¿dónde está el problema en que yo vea en esta mujer una señal divina y la convierta en un monumento a la belleza y a la dignidad y a lo máximo, a la plenitud y a la ilusión máxima. Y entonces decide, a Monserva, decide cambiarle el nombre, pero le pide permiso. Entonces le dice, oye, quiero cambiarte el nombre. Y a ella le parece que es un juego de amor, que es un juego entre enamorados. Bueno, los enamorados muchas veces se cambian el caos, pero no sé qué, se llaman cariño o cari o no sé qué. Pero no hay que ser desangrado. Y cada vez se te va a llamar altisidora. Sí, sí. Y entonces le explica, dice, ¿por qué altisidora? Y ahí, bueno, le explica por qué y tal. Pero fíjate que hay una masculinidad allí ya distinta porque él piensa que debe pedir permiso para hacer eso, ¿no? Ella lo ve como un juego más bien hirocuo, una cosa lúdica, pero para él es importante. Ahí sí que se distancia a los dos. Pero ella al final sí que acaba influenciada por ese personaje, por ese personaje que tanto cambia en un momento dado a El Quijote en esa segunda parte de la obra, pero sí que le da sentido y fuerza para lo que va a hacer después, sin desvelar nada del libro. Entonces es muy bonito porque se utiliza también como catarsis, ¿no? Ese nombre, esa palabra, una palabra le ha dado la fuerza suficiente como para seguir adelante. Exacto. Sí, ella ve también allí la posibilidad de ser dos personas en una, con el cambio de nombre. Al final elige de los dos nombres y de las dos identidades que hay. Tras de los dos nombres, elige uno, elige el que elige. Él sabía que ya iba a elegir lo que elige al final. Él ya lo sabía y le parecía bien. Que es un poco esa actitud de Humphrey Bogart al final de Casablanca. Sí. Cuando renuncia. Exacto. O sea, esa renuncia de Humphrey Bogart en Casablanca es uno de los actos más elegantes que hemos visto en la historia de las relaciones amorosas. La de un hombre que renuncia a su amor porque piensa que esa mujer estará mejor en otro sitio y en... Que ese ser humano no da igual el sexo. Que ese ser humano estará mejor en otro sitio y con otra persona, ¿no? Ese acto de renuncia es enigmático porque cuando acaba Casablanca y ella se va con ese idealista que, bueno, pues con ese Laszlo que todos vemos que está muy bien pero que todos desearíamos que se fuese con Humphrey Bogart y no lo hace, ¿no? Pero fíjate, también yo he pensado en esa final. Si Ingrid Bergman se fuera con Humphrey Bogart al final de Casablanca, pues, ¿qué les quedaría? Les quedaría el matrimonio, la convivencia, la rutina. La grandezza está en que ese amor termine allí. Y eso hace que ese amor sea legendario porque termina pronto, termina enseguida. Es como una canción, ¿no? Si dura demasiado pierde la tensión. Exacto. Así es. Las canciones hermosas duran tres minutos y medio. El amor de Humphrey Bogart y Ingrid Bergman duran tres minutos y medio. Si se prolongara el tiempo no sería de leyenda. Así es. Así es. Totalmente de acuerdo. Ya para acabar, me quedaría todo el día hablando contigo porque he disfrutado muchísimo de los besos. Se me ha erizado el vello por fragmentos. son verdaderamente... Ahí se nota ese Manuel poeta. Pero no me quiero ir sin hablar de los colores. Evidentemente, el azul es el predominante, pero dices en un momento dado el virus es naranja, la muerte es negra, la memoria amarilla, la nada blanca, la vida roja, la belleza es azul. Y no he podido dejar de relacionar los besos con azul de Kierlowski de la trilogía de los colores. Ah, es verdad. Totalmente. Él también vio la vida... Este director colaco también vio la vida con colores, ¿no? Sí, el bleu y blanc rousse con los colores de la bandera francesa y el azul en el que tenemos a Juliette Vinoz. Sí, en una historia tremenda. En una historia tremenda. Y en un momento dado ella mira unos cristalitos, una lamparita compuesta de cristalitos, ¿no? Esa fragmentación de la luz en el que están todos los colores. Y me ha parecido tu libro tan bello como ese momento que me cautivó. No sé si lo has hecho adrede como para hacer un guiño a esa película o es que la belleza lleva la belleza. La verdad es que las vi, en su momento las vi, pero si las llevaba en la cabeza debió ser a nivel inconsciente, pero sí yo vi las tres películas de Kierlowski y sobre todo Azul, que fue la que más me impactó. absolutamente. La reivindicación del color como una forma de ver la vida, o sea, color y vida, mezclar color y vida es bello. Claro, los procesos muy enigmáticos también. Volvemos otra vez a la idea del enigma, La relación del color con un estado de ánimo, ¿no? Y luego la música también, en un momento dado hay una escena con un tango y dices, el tango es una danza maldita porque proclama el carácter amargo del erotismo, para redundar un poco. El tango es una, sí, es que ellos están, hacen, se ponen a bailar tango, claro, que es el baile erótico por excelencia, ¿no? Es casi, es una danza donde casi se están destrozando el hombre y la mujer, ¿no? Mientras bailan, ¿no? Como si se arañaran, ¿no? ¿Tú bailas tango? No, no, ya me gustaría, no, pero me fascina, me fascina porque es una danza muy diabólica, muy erótica, es casi como hacer el amor danzando, ¿no? No sé, una pasión visual tremenda, ¿no? Y las miradas, y los gestos, la firmeza de las manos, los brazos, las piernas, me parece que es la danza más erótica que yo, por lo menos, he visto en esta vida. Sí, lo es, lo es mucho y pasional. Pues, Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por los besos, que es verdaderamente, debería ser una lectura obligada a ahondar en los besos y ir muchísimo más allá también de una primera lectura, es un libro para ir más allá, tiene todas las capas que queramos quitarle con una simbología preciosa y mucha fuerza también, como hemos dicho en la crítica social y con mucha esperanza, que al fin y al cabo es lo que necesitamos, la esperanza a través del amor. Muchísimas gracias, Robina. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte y gracias. Gracias, chao. Adiós, Manuel. Adiós.